Hola, yo soy Lea, soy una cantante colombiana, vivo en México, y les mando un súper gran saludo a las personas que leen la revista Paper Room. Desde muy niña empecé a cantar. Soy de una familia, mi papá es músico, mi papá es pianista de jazz, y creo que siempre estuve rodeada de la música, creciendo, y siempre tuve un interés también muy natural, no fue, digamos, algo impuesto, como muy de esta familia musical, y creo que, o sea, la pasión estuvo desde muy, 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 muy niña, de cuenta que mi primer concierto fue como a los cinco años, o sea, desde muy chiquita, y disfrutaba, siempre me acuerdo que disfrutaba mucho como el escenario, me gustaba mucho como entretener desde muy niña, entonces llegaban personas a la casa, y yo siempre salía y hacía un show, y era como muy showwoman, showgirl, y ya pues como cuando más grande, pues creo que uno desarrolla como, creo que los niños y las niñas tienen algo maravilloso, que es como esta falta de vergüenza, ¿sabes? como que no hay pena, y entonces cuando vas creciendo, como que, claro, desarrollas, o sea, te vuelves mejor, o sea, por ejemplo, yo empecé a tocar guitarra desde los once años, y me acuerdo las primeras veces que cantaba y tocaba, me daba mucha vergüenza, y era como guau, entonces también fue algo que tuve que ir superando, pero como que siempre quise hacer música, siempre quise que fuera parte de mi vida, y canté en varias bandas, era cantante, también tuve mi proyecto, digamos, como en la universidad, con una banda, y en mi venida a México fue un poco porque yo tenía como esta idea de que México era una capital musical y cultural de América Latina, entonces me vine hace cuatro años con esa idea, y acá fue que desarrollé Animal, que ya es como mi proyecto más profesional, más, como más dedicado, digamos. Bueno, Animal está compuesto por cinco canciones, y Animal es un álbum que va de la oscuridad a la luz, entonces desde antes de yo hacer este álbum, digamos, y hasta antes de tener la primera canción, yo ya sabía que quería que fuera como un viaje, el álbum que fuera un viaje, y de cierta forma, pues el viaje fue hacerlo, pero el viaje también es escucharlo, entonces si tú te sientas y escuchas Animal de la primera canción a la última, lo que vas a escuchar es un viaje que va cambiando, y va teniendo diferentes momentos, entonces empieza en un lugar muy oscuro, yo siempre me lo imaginé también como por colores, entonces, por ejemplo, pienso que las primeras canciones pertenecen a un mundo como verde, morado, como oscuro, como con humo, como un pantano, y después se va volviendo más claro, entonces como que se va disipando el humo, los colores son más brillantes, y eso, o sea, y creo que es un álbum que habla sobre varios temas, habla sobre el amor, es súper explícito que es amor entre mujeres, y eso es algo que yo quería como hacer muy claro, que no es como cualquier amor, sino que es amor, pues un amor queer, yo me identifico como una mujer lesbiana, queer, digamos la mayoría de mis experiencias han sido con mujeres, entonces, como que quería plasmar eso también, ¿sabes? Dentro de las letras, que fuera explícito, porque era importante para mí, como esta es mi experiencia, y acá está, ¿no? Como no voy a hablar ambiguamente. Es un álbum que recorre como muchos estados de ánimo también, ¿sabes? Dentro de una misma canción también puede haber varios, entonces, por ejemplo, Whirlwind, que es una de las primeras, es una canción como que nació, digamos, de un desamor, de un rompimiento amoroso, entonces empieza como triste, pero justo también parte de su coro es que es como empoderamiento, ¿no? Como yo voy a salir adelante de esto, voy a encontrarme, ¿no? Como voy a transformarme, no me voy a quedar en lo mismo, no me voy a quedar en lo oscuro. Entonces, eso es animal, es una experiencia, es una experiencia y también lo que yo quiero lograr eventualmente, ya después de tenerlo, digamos, en redes y todo, es el show, digamos que el show mismo sea eso también. Y lo es, de cierta forma ya lo he hecho, pero le falta más, le falta más espectacularidad. Para mí creo que, es que es difícil porque todas como que proponen algo diferente, pero la canción, bueno, la canción que más, más, más ha gustado y pegado se llama Su lengua y es una canción que sí me gusta mucho. Yo diría que es como tal vez la canción más, o sea, que se destaca más en el álbum, pero alguien me decía el otro día, es la canción más fácil, ¿no? A veces como la más, la que entra más fácil. Para mí, realmente la canción más, como la que yo destacaría más, es la canción que se llama Ella es heterosexual, pero ella quiere probar. Porque esa canción, o sea, yo la hice también desde un lugar como que estaba queriendo proponer algo diferente. Entonces, como es una canción que habla sobre una relación entre una chica que es heterosexual y tiene ganas de estar con una mujer y es, digamos, que tiene esta narración, la canción. Entonces, para mí, me hace muy feliz esa canción porque es algo que yo quería hacer, que era como unir muchas cosas. Entonces, como contar, contar historias, por ejemplo, ¿no? Como que una canción puede contarte una historia y ser divertida y ser chistosa. A mí me gusta mucho que cuando canto esa canción en vivo o la pongo, la gente siempre se ríe, se ríe y se ríe porque es un tema que, o sea, dentro de todo, es un tema que dentro de la comunidad LGBT es un tema, digamos, que existe, que existen, pues, personas que tienen la curiosidad, ¿no? Pero no se identifican como una cosa u otra y entonces es como entrar a este mundo. Y nada, como que para mí es una canción que tal vez es la canción más juguetona, ¿sabes? Como que no es, digamos, musicalmente la canción más profunda, pero es la más innovadora para mí. Pues me da mucha felicidad porque yo me acuerdo cuando lo estaba haciendo en un momento dije, ay, nadie va a oír esto que estoy haciendo que llevo tanto tiempo trabajando, ¿sabes? Como que uno se dedica tanto, tanto tiempo a hacerlo y es como tan laborioso. Hay tantos detalles que, o sea, yo creo que un buen producto es algo que cuando tú escuchas no te pones a pensar en lo complicado, sino que suena fácil, pero para que algo suene fácil y sencillo es como que, uf, todo el trabajo que hay detrás, ¿sabes? Entonces, yo tenía así un poco de miedo de que no pasara nada, pero siento que la recepción ha sido súper positiva y también es bonito que a medida que pasa el tiempo la gente reacciona al álbum de manera diferente. Entonces, por ejemplo, una amiga hace poco me dijo como, ya entiendo tu álbum, y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque ella justo está pasando como por un rompimiento y está como teniendo una relación más profunda con ella misma y está como, ¿sabes? Como que entró a la oscuridad y le tocó salir, básicamente. Y me dijo, ya entendí tu álbum, o sea, como me dice camino por las calles y lo escucho y digo, ya entiendo y lloro. Y es como bonito porque dices como, oh, wow, alguien entendió. Me dijo, como tú fuiste a lo profundo, ¿no? Y fue como, sí, pues sí, o sea, para hacer algo así tienes que hacerlo porque tienes que como que escarbar dentro de ti para hacer algo real. Y nada, como que es bonito escuchar las distintas reacciones de las personas también cuando como que se apropian de tu música. Entonces te hablan de ciertas canciones y se aprenden la letra, entonces vas a un concierto y cantas y la gente canta contigo. Como que todas esas cosas son súper bonitas. Y te dan como, pues a mí me dan muchos, muchos ánimos para seguir, para seguir haciendo música, para seguir haciendo videos, para seguir haciendo todo el trabajo que implica. Que implica, que implica, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, creo que el en vivo es súper importante porque es el momento donde tú tienes la conexión más directa con la gente, ¿no? Y yo hice un concierto, el concierto de lanzamiento fue la semana pasada, el jueves. Y súper bonito porque yo le dije como a la audiencia que, que es, o sea, después de tanto tiempo de encierro y de no estar en vivo, el en vivo, claro, es mucho menos perfecto que lo que tú escuchas, ¿no? O sea, porque las, porque las canciones grabadas tienen un montón de trabajo y edición y el en vivo no tiene nada de ediciones ahí y lo que, lo que salió. Pero yo pensaba el otro día que estaban en un concierto que justo ver el error es bonito también porque es como ver la realidad, ¿no? Es como lo más, es como lo más puro que hay. Entonces, sí, o sea, yo creo que este año ya, ya toqué lo que iba a tocar. Aunque sí me gustaría hacer un concierto en Colombia. Yo soy colombiana, ahorita voy a ir para Navidad. Quiero organizar un concierto allá. Y el próximo año, pues, full conciertos. O sea, full, full, full. O sea, la idea es, bueno, igual pausa porque no sabemos qué va a pasar en este mundo tan extraño y el COVID nos, o sea, el COVID está súper impredecible. Entonces, tampoco es como que uno se emociona por una posibilidad y después cambia todo. Entonces, creo que, creo que va a ser lo que tenga que ser, básicamente. Pero sí tengo como una idea súper clara de lo que quiero en mis en vivos. Entonces, por ejemplo, tengo muchas ganas de colaborar con gente en el teatro y generar como lo que te decía, que yo tengo como estas visiones como visuales de lo que son las canciones. Entonces, como poder acompañar el álbum como con visuales, con, sí, como con performance, con baile tal vez, con, sí. O sea, ese es el sueño. O sea, si yo el próximo año en este momento puedo estar en eso, pues, sería súper feliz. Pues, ha sido súper bonito. O sea, yo creo que México y Colombia son países súper hermanos. Entonces, como que hay una calidez en los dos. Y he escuchado tanto a colombianos y colombianas como mexicanos y mexicanas que dicen lo mismo. O sea, van a Colombia o van a México y dicen, ay, es que somos tan parecidos. Como que somos como primos, somos como de la misma familia. Y es como, sí, totalmente. Y a mí me gustaría, como el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaron que dónde, o sea, como así mi lugar soñado para tocar. Y yo lo primero que pensé antes de pensar en Europa o pensar en Australia o pensar en, no sé, Tailandia, en India, pensé fue en Colombia. O sea, pienso que me gustaría mucho poder tocar en los estadios de Colombia porque, pues, es mi país de nacimiento. Y ahí, pues, a pesar de que me siento muy, 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 muy en casa en México y creo que voy a estar acá un rato, Colombia, pues, es mi raíz, ¿no? Colombia es mi hogar para siempre en mi corazón. Tengo varios propósitos para el próximo año, pero creo que el más grande realmente es mover animal en un público más grande. Creo que esa es como la meta más grande es esa. Eso es lo más importante. Y después de ahí hay varias cositas, ¿no? Como los, bueno, al final todo está al servicio de eso, ¿no? Porque es como, no sé, voy a hacer videoclips, entonces eso también pues funciona para difundir. Voy a, también otra cosa que tengo pendiente es ya empezar a crear nueva música porque el álbum acaba de salir, pero yo llevo dos años haciendo estas canciones. Entonces, sí, la idea es ahorita como nueva música y como que no se ponte sueño en estos shows que te digo, así como que tienen esta colaboración de otros artistas, pues, con nuevas canciones, como ya, pues, que vaya creciendo el proyecto, básicamente. Me pueden encontrar en Instagram, es el que tengo más activo, es, mi cuenta es lea, l-e-a, raya abajo, neigea, que se escribe n-e-i-g-e-a, lea neigea. Ahí estoy posteando súper constantemente como lo que estoy haciendo, lo que se viene, lo que, todo. Y en Facebook también estoy como lea neigea. Y en realidad por ahí es donde más estoy, en Spotify. En Spotify es como complejo porque si tú pones lea, hay como 10 millones de leas, entonces hay que poner, por ejemplo, lea y el título de una canción. Entonces, si pones lea, su lengua te sale o lea whirlwind, o lea vamos a tomar coco, o lea, ella es heterosexual, pero ella quiere probar. Cualquiera de esas opciones, te sale, te sale mi perfil y ahí me puedes seguir en Spotify. El mensaje que le mando a las personas que están leyendo Paper Room y que escuchan mi música o que están interesadas en la música latinoamericana es, más que todo, que crean en ustedes mismos y ustedes mismas y ustedes mismas, porque el arte y lo que sacamos de nuestros corazones siempre va a tener valor y hay que creer que lo que hacemos vale y les súper invito a que escuchen mi proyecto. Es un proyecto también que le habla a todas las personas que están buscándose de una forma u otra, que están buscando encontrarse. Entonces, les invito a que lo escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!